Ah, sí, la corto. Está grabando. Asegúrese que todos sepan que lo están grabando. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Sí, sí, broma. Profe, una consulta. Una idea, ¿podríamos hacer un ejercicio del capítulo 1.2 que están en el libro? ¿Juntos? He hecho algunos. Sí, sí, lo has visto, pero ¿otro? Sí, déjeme terminar la materia para que alcancemos la ortoidea y a lo que queda hacemos un ejercicio, ¿ya? Ya, gracias. Si no queda mucho tampoco, así que no se estrés. Usted quiere hacer un ejercicio de notación científica, ¿cierto? No, de aplicaciones. Ah, ya, ya. Sí, ya. Ahí terminamos esto y revisamos. Ah, ok. De todas formas, el jueves mi idea es, como les dije, a esos días hay evaluaciones, pero yo usualmente lo que voy a hacer es partir haciendo algunos problemas de aplicaciones para que agarren el vuelo. Para que se acostumbren a hacer cosas concretas y de ahí les tiro el control, ¿ya? Para no pillar los fríos, en el fondo. Pero si alcanzamos, hacemos uno. Profe, una consulta. ¿El control va a ser más de ejercicios o van a haber problemas igual? Los controles siempre van a ser cosas aplicadas. Gracias. O van a tender a ser más aplicados. En raras ocasiones van a haber, van a haber, así como problemas de matemáticas, ¿sí no? ¿Ya? Pero por lo menos el del jueves ya lo tengo preparado y es un problema de aplicación. Ya no me acuerdo en qué estaba. Ah, ya, sí, la raíz. Las raíces. Entonces, esto huele a spoiler, pero realmente sí es un spoiler. La raíz principal. Eh... No, este es el blanco y este es el negro. Ya. Entonces, la idea de qué es la raíz principal. Seguramente usted en el colegio le enseñaron que, por ejemplo, que la raíz de uno es uno, porque al multiplicar dos veces por uno, obtenemos uno. Pero que también tiene como raíz menos uno, porque si multiplica uno menos uno por menos uno, también obtiene uno. Entonces, está esta duda existencial de eh... a veces de cuál de las dos raíces estamos ocupando, si es la positiva o la negativa. Pero cuando nosotros escribamos algo de esta manera, vamos a considerar que el numerito, cuando hay un numerito aquí abajo, siempre estamos hablando de la raíz principal, es decir, del número positivo. ¿Ya? Eh... ¿Y cómo definimos raíz? Yo entiendo que ustedes ya tienen intuitivamente el concepto de raíz cuadrada, pero quiero llegar a una definición más general. Entonces, podemos expresar la raíz enésima enésima de a, decir que es un número b. ¿Ya? Entonces, para entender que es la raíz enésima de un número, es decir, donde n es cualquier número, por ejemplo, la raíz cúbica, la raíz novena, eh... uno lo que puede hacer es tomar esta expresión, este truco lo vamos a usar bastante en la clase que viene, y eh... operar sobre la expresión completa, elevarla a n. ¿Ya? Es decir, tomo la expresión, la copio aquí abajo, y el lado de acá lo elevo a n, y el lado de acá lo elevo a n. Entonces, si yo tengo un número de esta manera, entonces, en algún momento definimos que la raíz es la operación inversa de n. ¿Ya? Es la forma de definirlo. Entonces, de acá, uno lo que va a obtener es a, y a la derecha va a obtener b elevado a n. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la raíz enésima de un número? Es el número, es, en el fondo, ¿qué número multiplicado n veces por sí mismo es igual a este numerito de acá? ¿Sí? Entonces, yo, si pregunto, por ejemplo, la raíz cuarta de dos, es, ¿qué número, es un número, que al multiplicarse cuatro veces por sí mismo, me da dos. ¿Ya? Lo estoy inventando, ¿no? Ahora, uno puede tirar eso a la calculadora y lo sabe, pero en el fondo, cuando yo estoy preguntando por la raíz cuarta de dos, es un número que al multiplicarse, es el número que al multiplicarse cuatro veces por sí mismo, me va a dar dos. Esa es como, por definición. ¿Ruizor? Ajá. Entonces, ¿la raíz cuarta de 625 sería cinco? Vamos. Solo hay una forma de saberlo. Cinco por cinco, por cinco, por cinco, cinco. ¿Ya? Y esa, el cinco, va a ser la raíz principal. La raíz cuarta principal. Porque también, como sabrán, ¿el cinco sería el B? ¿El cinco sería el B? Claro. ¿Ahí en la fórmula de arriba? Sí. El cinco sería B. Ya, ok, gracias. B, vendría siendo la, el numerito que debo elevar. Ok. si el B vale cuatro, este B vale 627. ¿Ya? Esa es a grande raco. Entonces, la gracia de saber, entender esta fórmula, es que nos permite darle una interpretación a la raíz. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, habíamos dicho que la raíz es la, la función inversa de esto, de la potencia. Es decir, que a elevado, la raíz enésima de a elevado a n, me tiene que dar como resultado, a. ¿Sí? Así que yo lo que podría hacer, es, bueno, es un a elevado a 1. Entonces, yo lo que puedo hacer en este caso, de nuevo, es elevar la expresión a n, y al lado izquierdo, lo que voy a obtener es que, al elevar a n, elimino la raíz, y me queda a, elevado a n, por a, elevado a 1, por n. Bueno, eso no tenía mucho sentido. Hagamos otro caso. Podría tener, ahora, el caso, otro caso, a elevado a n, la raíz enésima de eso, y, vamos a ver cómo es esta cosa. ¿Qué es lo que quiero explicar? Bueno, al igual que en la multiplicación, podíamos dividirlo para conseguir 1, o sea, como en el opuesto, podemos hacer lo mismo con los exponentes. Claro, o sea, esa es una muy buena idea. Entonces, tratemos de darle una interpretación, entonces, a la raíz enésima de, de a. Si la raíz enésima de a es b, tal como dice el compañero, podemos tratar de darle una interpretación de fracción. Y esa es la forma de hacerlo, es elevando toda esta expresión a n, el lado izquierdo, acuérdense que b es la raíz enésima de a, el lado izquierdo me va a quedar, raíz enésima de a elevado a n, a la derecha voy a tener b, elevado a 1, por n. ¿Ya? Y acá, como esto, la raíz es la función, es la operación inversa a la potencia, uno puede eliminar esto, y va a quedar, esto que vale a. ¿Ok? Entonces, 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 a. No sé muy bien qué es lo que quería hacer con esto. Bueno, ahí estoy definiendo lo que es la raíz enésima. Entonces, una forma sencilla como dice el compañero, decir, bueno, si yo tengo a elevado a n, y le hago la operación de raíz enésima, tras operar esa cosa, debería obtener a. ¿Ok? Entonces, a elevado a n, dividido a n, por ejemplo, es justamente la operación que me convierte a a elevado a n en a elevado a 1. ¿Ya? Entonces, una interpretación que uno puede decir para esta cosa es que la raíz, el orden de la raíz, va acá en el denominador. Entonces, por ejemplo, una forma sencilla de expresar un término como a elevado a m raíz enésima, que es algo raro, uno lo podría expresar de manera como si fuera un número con una potencia, con un exponente, de exponente m dividido a n. ¿Ya? O sea, es una forma equivalente de expresar lo mismo. Y la gracia es que, como ya conocemos las propiedades de las potencias, y la raíz en la operación inversa, entonces, tenemos todas las, ya conocemos por por desecho, por porque sí, ya sabemos por herencia, ya conocemos todas las propiedades de las raíces, porque son las mismas propiedades de las potencias. Entonces, por ejemplo, algunas propiedades, voy a demostrar algunas nuevas. Si yo quisiera calcular la raíz enésima de a por b, como esto es lo mismo que decir a por b elevado a 1 dividido n, que hay una propiedad, esto es lo mismo que decir a elevado a 1 dividido n por b elevado a 1 dividido n, así que es lo mismo que decir raíz de a por raíz de b. La raíz enésima de a Profesor, ¿y la raíz son lo inverso de la potencia? La raíz es la operación opuesta a la potencia. ¿Ya? No es exactamente lo inverso, pero es la operación opuesta, es la operación que anula la potencia. Es como la suma y la resta. Claro, es como la suma y la resta, la multiplicación es la división y la operación opuesta a la potencia es la raíz, la erradicación que sí. Ya, gracias. Sí. Entonces aquí tenemos una propiedad que la van a encontrar en el libro, la raíz enésima de, tengo que usar la misma n, de a por b. Aquí hay una propiedad. ¿Sí? Y bueno, las mismas cinco propiedades que teníamos antes las podemos usar para entender las propiedades de la raíz. Pues yo voy a explicar esta que es más complicada nomás. Por ejemplo, qué significa la raíz enésima de la raíz emésima de a. Entonces, si uno hace eso, la raíz enésima es lo mismo que 1 elevado a n de a por 1 elevado a m. Así que, por propiedades de potencia, uno tiene a por 1 dividido m por 1 dividido o n. O sea, a por 1 dividido m por n o lo que es lo mismo, la raíz m por n éxima de a. ¿Ya? Entonces, cuando tengan duda, recuerden las propiedades de potencia. ¿Ya? Y así, las mismas propiedades de siempre y ustedes pueden tratar de deducir, yo les recomiendo que la traten de deducir antes de verla en el libro. Pueden deducir, por ejemplo, esta propiedad. ¿Ya? Por propiedad de potencia uno podría decir esto. Y así. ¿Ya? Tienen hartas propiedades más. La propiedad que es rara comillas esta que les voy a contar ahora. La raíz enésima, o sea, la otra n, de a elevado a n, yo les mentí, les dije que era a. pero eso solamente cuando esto es impar. Esta es una cosa media rara. Y la raíz enésima de a elevado a n va a ser igual al valor absoluto de a. cuando cuando n es par. ¿Ya? Y eso se puede entender de una manera bien sencilla. O sea, lo voy a hacer con una demostración. O sea, con una mostración, no una demostración. Voy a ver que es en un pequeño espacio. por ejemplo, supongamos que a vale 3. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿ok? Si yo opero esto, fíjese que aquí adentro 3 al cuadrado me va a dar 9 y luego la raíz cuadrada de eso me va a dar 3. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Entonces, aquí va un 3. Si es que a 3 lo leo al cuadrado y le saco la raíz, obtengo 3. Eso está bien. Pero si adentro, caso 2, tengo un menos 3, entonces voy a tener la raíz cuadrada de a de menos 3 al cuadrado. Entonces, menos 3 por menos 3 me va a dar 9. ¿Sí? Y la raíz de 9 es 3. Entonces, cuando cuando n es par, es decir, cuando estoy sacando raíces cuadradas, cuárticas, séctupla y así, de 6, de 8, esta operación, voy a considerar la parte interior solo positiva. Todo lo que, al sacar el a de acá, voy a obtener el número al interior, pero siempre positivo, el valor absoluto. Pero fíjense que esto no pasa si yo hago esto, por ejemplo, para la raíz cúbica de menos 3 al cubo. Que la raíz cúbica yo la puedo expresar como la raíz cúbica de menos 3 al cuadrado por menos 3. Y ese numerito de aquí me va a dar 9. Así que voy a obtener 9 por menos 3. ¿Ya? Entonces, al hacer ese tipo de proceso, no va a dar exactamente el mismo valor. ¿Ya? hay un cambio de signo de por medio. Entonces, ahí hay que tener más cuidadito. Sí, se entiende, ¿no? Profesor, pero ahí en la raíz cúbica ahí daría 3 igual? O sea, daría menos 3, ¿o no? Claro, va a dar menos 3. Sí. Sí, sí. aquí lo voy a revisar con detalle este porque no quiero decirle una mentira, pero lo voy a arreglar bien en un rato. ¿Qué me falta? Y ahí lo último que quiero hacer es... voy a ir acá y aquí hay otra gran pregunta. ¿Qué pasa cuando dividimos por una raíz? ¿Ok? Entonces, seguramente ustedes alguna vez han comprado en un bazar en su vida. Yo imagino. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a una carnicería, una quesería, usted le dice deme un cuarto de queso. Entonces, lo que agarran, agarran un kilogramo de queso, lo viven en cuatro y ellos entienden que un cuarto de queso son 250 gramos. Yo me imagino. Entonces, ustedes imagínense ahora que son biotecnólogos y tienen su propia quesería. No tiene mucho sentido lo que les estoy diciendo. Y le llega un cliente troll y le dice, hola, en vez de darme un cuarto de queso, dame uno raíz de tres de queso. ¿Ya? Porque uno pide un cuarto, un quinto de queso, pero ¿qué pasa si le sale un cliente troll y le dice, deme uno raíz de tres? Usted necesita saber una manera de transformar eso a un número que tenga sentido porque no puedes dividir por raíz de tres un, o sea, ¿qué haces cuando te dicen divide esto en raíz de tres pedazos? No se puede, uno solamente puede dividir una cantidad en números entero. Entonces, ¿cómo le da raíz? Sí, a ver, sin gritar. Ah, perdón. Entonces, ¿se tiene que racionalizar o no? Claro, ese es el truco, uno tiene que racionalizar. ¿Ya? Porque uno no puede dividir por una raíz de tres, o sea, por una raíz, está prohibido, no tiene, no tiene sentido geométrico. Entonces, tal como dices tú, hay que racionalizar la cantidad. Y el truco de eso, si yo tengo uno raíz de tres, nuevamente, es multiplicar por uno. El truco de multiplicar por uno es una de las mejores técnicas que ha inventado la humanidad. ¿Ya? Ese uno lo vamos a reemplazar por algo que sea conveniente. Entonces, como yo quiero eliminar la raíz, ¿Ya? Voy a anotarlo de otra forma. Voy a anotar este, ah, pero pincel, Tres elevado a un medio. Entonces, ¿por qué número puedo multiplicar este mono de acá para obtener un número que sea, que tenga exponente entero? ¿Ya? Para eliminar la raíz. En el fondo, para que no tenga un medio, tengo un número como cero, uno, dos, tres, menos uno, menos dos, menos tres. ¿Tres al cuadrado? Uno podría multiplicarlo por tres al cuadrado, ¿cierto? Entonces, uno podría, no, no, por tres al cuadrado. Realmente, acuérdate que cuando uno multiplica por algo, en el fondo, es por qué número debería sumarle aquí al exponente qué número debería sumarle o restarle al exponente para que esta parte de acá sea un entero. Un medio. Un medio, ¿cierto? Entonces, sumarle un medio al exponente es lo mismo que decir multiplicar por tres un medio, porque acuérdense que estamos pensando en multiplicar. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que multiplicar por tres le hago un medio y dividir por tres le hago un medio. Entonces, aquí arriba uno obtendría tres elevado a un medio y abajo obtendría tres elevado a un medio más un medio. ¿Sí? Lo de arriba es la raíz de tres y lo de abajo es tres elevado a uno. ¿Ya? Y yo sé que suena como súper complicado y ustedes en el colegio le enseñaron a multiplicar y listo, pero es que esta forma de pensar te va a permitir resolver otros problemas que son un poquito más complicados. Por ejemplo, ¿cómo racionalizo esto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo racionaliza uno eso? Bueno, uno dice esto es uno elevado a tres o sea, uno dividido tres elevado a cuatro quintos. Entonces, ¿por qué un número uno debería multiplicar? Bueno, uno quiere que ese numerito le tiene que sumar algo al exponente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa le puedo sumar a cuatro quintos para que sea un entero? Un quinto. Un quinto. Entonces, yo lo que debería hacer acá es multiplicar arriba y abajo por tres elevado a un quinto y arriba por tres elevado a un quinto. ¿Sí? Y estamos listos. Entonces, arriba tendríamos tres tres elevado a un quinto y abajo tendríamos tres elevado a cuatro quintos por tres elevado a un quinto. Así que, bueno, reemplacemos. Lo de arriba es la raíz quinta de tres y abajo tenemos tres elevado a cinco quintos, que es lo mismo que uno. Lo voy a anotar aquí como cinco quintos para pero es uno, que es lo mismo. Entonces, ahí sí tenemos un número que podemos calcular. Por el fondo, ahí uno dice, ¿qué significa dividir por la raíz quinta de tres elevado a cuatro? Significa que tú agarras un número que es la raíz quinta de tres. Uy, aquí no sé cómo hacer esto en este. Nada, chanf. No sé cómo elevar en esta calculadora para sacar la raíz quinta. Vamos a usar, les voy a enseñar un truco. Wolfram. ¿Conocen Wolfram Alfa? No. Wolfram Alfa es una calculadora algebraica. Entonces, ustedes pueden agarrar cualquier cosa. Tres elevado a un quinto y se los va a calcular. Tres una calculadora en línea, dice qué es lo que ingresaste y aquí me da el numerito. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que y te da un montón de cosas más. ¿Ya? Aquí en este caso. Entonces, un quinto es 1,246 aproximadamente. Entonces, esto es lo mismo que agarrar un número 1,246 y dividirlo por tres. Y ahí uno tiene, ahí el numerito tiene sentido porque dividir por una raíz no tiene mucho, no hay forma geométrica de interpretar ni con geometrías raras. Entonces, uno tiene que convertir el numerador en algo, en algo, en un número real y dividir ese número real en un número entero. No sé si están, cómo están hasta aquí. Procesando. Profesor, entonces, ¿cómo le doy al tipo ese que quiere 1,146 de queso? De queso. Es fácil. Como no puedes dividirle el queso en raíz de tres partes, entonces, vamos a la calculadora normal. Tres, le sacas la raíz, es 1,732. ¿Ya? Entonces, tú lo que tienes que hacer es agarrar un queso y el 73% de otro queso. ¿Sí? Y esto de aquí lo divides en tres partes iguales y este de aquí lo divides en tres partes iguales. Y le dais un trocito de aquí y un trocito de aquí y después lo echáis y le decís no me vuelva a pedir ese tipo de estupidez. Es que me hace cortar queso de más. Pero esa sería la regla porque estás pidiendo... ¿Cómo? le cobro de más y le cobro de más. porque eso sería... Este conjunto completo sería la raíz de tres. El queso más el 73% de otro queso aproximadamente. Y eso lo tienes que dividir por tres. Entonces, ahí sí tiene sentido lo que te están pidiendo. ¿Ya? Ahora probablemente el tipo que te pidió eso es profe de matemáticas. Entonces, puede ser una buena idea tenerlo ahí de emergencia. Tratarlo un poco más. Pero si eres dueño de la quesería yo lo mandaría a cualquier lado. Por eso que no atiendo público. No sé cómo estar hasta aquí. ¿Por qué le colocó no es igual al otro? Ah, porque me equivoqué. Porque mi cerebro funciona de manera desconocida. Es igual, igual. Estaba pensando en ponerle igual pero no sé. Me gusta el distinto. Pero esa es la idea. Ya. Gente, dudas, consultas, sugerencias, reclamos, funas. Yo le diría al tipo de la quesería que diera el número normal. Sí, ahora buenas sugerencias. Bueno, nos quedan nueve minutos. Entonces, creo que podemos coger un problema de acá. Ah, nos echamos. Un problema de los que estaban acá. Le gustaría, la persona que me dijo eso, le interesa un problema que sea más numérico o más aplicado. 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 Tenemos rápida la policía o sea, fórmula bla, bla, bla. Vamos a coger cualquiera. ¿Y de qué cosa? ¿De raíces, de potencia o de ¿era el otro que vino? ¿Raíces, potencia o notación científica? ¿Notación científica? Sí, notación científica. Veamos este promedio profundidad de los océanos, bla, 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 y el área de los océanos es 3,6. No, si estoy aquí. Hagamos el problema de los océanos, entonces. ¿Pantallazo? No. ¿Por qué vamos a y para que sea el mismo porte ahí ya, ahí está el problema vamos a dejar aquí al caballero para que nos inspire entonces dice, volumen de los océanos el promedio de profundidad de los océanos es de 3,7 por 10 elevado a 3 metros o sea, 3,7 kilómetros y el área de los océanos es de 3,6 por 10 elevado a 14 metros cuadrados ¿cuál es el volumen total del océano en litros? un metro cúbico contiene mil litros entonces lo primero que aquí nos están dando un metro cúbico contiene mil litros nos están diciendo que uno es igual a mil litros por un metro cúbico ¿por qué? porque un metro cúbico dividido en mil litros el metro cúbico son mil litros entonces un metro cúbico dividido en mil litros es uno eso nos va a permitir transformar rápidamente de unidades es un truco que yo ocupo para transformar unidades realmente la multiplicación por uno es la hostia el secreto para la vida eterna entonces acá lo que me están pidiendo es calcular el volumen de los océanos entonces el volumen se calcula básicamente como el área por la base ya para una figura geométrica regular esta es una esa es la base y esta es el área o sea es la base por la altura ya la base por la altura ya donde esta es la altura y esta es la base ok los océanos no son cuadrados así que ya el promedio de profundidad de los océanos es 3,7 entonces sabemos que h es 3,7 por 10 elevado a 3 metros y el área de los océanos es de 3,6 por 10 elevado a 14 metros cuadrados entonces primero vamos a calcular el volumen en metros púbicos y después lo vamos a transformar a litros usando esa fracción de allá ok entonces para este tipo de operaciones lo que conviene o lo que yo recomiendo es trabajar con los numeritos en un lado y con las potencias de 10 aparte ok entonces en azul voy a anotar en morado primero como acuérdense que en el producto uno tiene la propiedad de que uno puede cambiar el orden entonces yo puedo anotarlo como 3,6 por 3,7 por 10 elevado a 14 por 10 esto lo vamos a anotar en azul por 10 elevado a 14 por 10 elevado a 3 y los metros metro cuadrado por metro ya si se fijan lo único que hice fue escribirlo de arriba pero lo ordené entonces acá tengo los números guachos las potencias de 10 y la unidad ¿me siguen hasta yo o no? si profe si profe si tienen cualquier duda me tienen que parar nomás entonces esto de acá es 3,6 por 3,7 eso lo puedo hacer en la calculadora 3,6 por 3,7 y eso me va a dar 13,32 13,32 ¿cuánto me va a dar este numerito de aquí? 10 elevado a 14 por 10 elevado a 3 ¿alguien? ¿alguien? elevado a 17 muy bien a 17 está todo despierto y este metro cuadrado por metro el metro ¿no es 18? no, 17 ¿no es 17? sería 18 si colocáramos 1,332 claro ese paso lo hacemos al final y este de acá metros cuadrados cuando hay un 1 aquí el 1 no se anota pero va entonces metros cuadrados más 1 esto nos va a dar metro cúbico ¿ok? profesor y otra cosa no se supone que al ordenar digamos porque tiene el volumen y tiene el tiene el ah sí digamos que tiene el ay no ¿saben qué? no, mejor no explíquenos para despegarme ya después veamos si queda con la duda después de entonces esto nos quedaría de esa forma ahora queremos dejarlo con la comita aquí solita entonces como quiero moverlo un espacio hacia la izquierda divido por 10 y multiplico por 10 ¿me van siguiendo? 11 ¿cómo? ¿qué hizo? espérese dividí por 10 porque quiero mover esta comita para acá para obtener la notación científica y acá multiplico por 10 pero en vez de anotar por 10 digo a esto le sumo 1 que es lo que ustedes le enseñaron en el colegio pero que hay que pasar la idea es que ustedes conozcan las propiedades o sea, a medida que uno las va conociendo las va ocupando más rápido pero eso es lo mismo que es multiplicar por 10 y entonces acá obtenemos 1,332 si uno quiere puede borrar el último porque estoy dando el resultado final por 10 elevado a 18 metros cúbicos ahora a mí en el problema me pidieron que dé el resultado en litros entonces voy a ocupar esta expresión de aquí que sé que vale 1 entonces voy a multiplicar esto por 1 lo pongo acá si lo pongo de esa forma no me ayuda mucho pero si pongo esto al revés es decir, los metros cúbicos abajo si pongo esto al revés pongo los metros cúbicos abajo puedo hacer grandes cosas aquí no estoy cambiando nada porque esto es un 1 camuflado entonces al hacer eso puedo eliminar el metros cúbicos y este este 1000 es lo mismo que decir 10 elevado a 3 así que la operación me sale rápido me quedaría 1,332 por 10 elevado a 18 más 3 litros ya o si uno quiere el resultado final esto es aproximadamente 1,33 por 10 elevado a 21 litros ya esa sería la claro es que aquí estoy aproximando ya acuérdense que por norma general la notación científica cuando uno entrega el resultado final entrega los resultados con tres cifras significativas o sea acá tengo profesor y era más porque pasó multiplicando ¿cierto? ¿o no? ¿cómo? ¿por qué era más? ¿más 3? porque estoy multiplicando por 1000 entonces ese 1000 yo lo puedo escribir como un 10 elevado a 3 entonces opero este 10 elevado a 3 va multiplicado con el 10 elevado a 18 y se suman los exponentes y se supongo 133 elevado o sea por 10 elevado a 18 igual está bien sí y no o sea numéricamente está bien ya pero la norma este es como un acuerdo si tú quieres es que la notación científica tiene que tener esta estructura para resultados finales no para trabajo intermedio si tú estás insisto si tú estás haciendo operaciones matemáticas de un gran cálculo esto no importa pero la norma general es que uno anote un numerito con un decimal dos cifras significativas por un 10 elevado a un numerito ok ahora si lo anotas de la otra forma no está mal está bien ya pero se suele usar esta forma de escribirlo ahora cualquiera de las dos está bien insisto las dos son correctas entonces si a ti si a ti te piden en el resultado si deme el resultado ya tú puedes poner cualquiera de los dos pero si te piden deme un resultado de manera sencilla uno tiene que tratar de usar esta forma de el decimal comita el número comita dos cifras significativas por 10 elevado a algo que es la forma más compacta de escribir un número hola hola profe disculpe no es que te fome su clase pero como en 5 minutos tenemos si otra clase así que eso si nosotros terminamos hace 3 minutos voy a cortar mentira como que mentira terminamos a las 10.35 no es por nada no es que te fome ni nada no no si tienes razón ya yo pensé que era a las 10.40 voy a cortar entonces la grabación profe va a subir la pizarra si